Buenas noches. Hoy van a tener también un regalo con una película muy profunda. Y sentí cantar una canción antes de empezar la película. Y se llama Cruzo de Caminos. Y es una canción nueva que nunca se la canté nadie antes. Y yo voy a traducir un poquito. La canción dice así. Gracias, Marina. Gracias, Marina. Your smile lights up my day. Your love shows me the way. Your light leads me over the rainbow. Gates of heaven are welcoming me. The joy I made did set me free. Forgiveness has washed over me. This holy place is where I long to be. All the beauty I have seen. Guides me on a road so clean. Your glory lights up my face. Your glory lights up my face. Gates of heaven are welcoming me. Gates of heaven are welcoming me. The joy I made did set me free. Forgiveness has washed away. Forgiveness has washed over me. Forgiveness has washed over me. This holy place is where I long to be. The lonely journey is where I long to be. The lonely journey is over. Now we expand everywhere. Now we expand everywhere. The lonely journey is where I long to be. Your love shows me the way. The lonely journey is where I long to be. The lonely journey is where I long to be. 1. 3. 4. 5. 5. 6. 7. 7. 8. 8. 9. 10. This holy place is where I long to be This holy place is where I long to be This holy place is where I long to be Long to be Thank you so much Well, tonight we're going to see this HBO special It's a documentary, so it's based on a story And it's really continuing on our theme of devotion Devotion in the face of many distractions in the world It's a very interesting title God is the bigger Elvis And it's really two worlds The world of a group of nuns who are living and working on a farm In the northeastern United States And the world of Hollywood movies, movie stars Y el mundo de las estrellas de Hollywood Y Elvis Y entonces tenemos la fama y un convento en el que se trabaja En el cual la mayoría de las personas no lo piensan en la misma oración para nada Lo cual la hace muy interesante Entonces seguimos el recorrido de esta mujer En donde era una actriz de Hollywood Y de repente empieza a tener un llamado Porque empieza a sentir estrés o presión en su estilo de vida de Hollywood Y algo parece estar faltando en cierta forma Y como la mayoría de las personas al principio vacilan bastante en ir a visitar esta granja Y cuando va, vacila mucho también para que no le entre el pensamiento para ella vivir allí también Y como para muchas personas es mucho más allá de lo que te hubieses imaginado para tu vida Pero muestra como los milagros y el llamado del milagro Es realmente involuntario Es parte de un guión ya arreglado Y no puedes ver muchas veces lo que va a venir en el guión Y las cosas se pueden abrir de formas que nunca te hubieses podido imaginar Pero creo que esta es una buena película Porque muestra su vida en diferentes puntos alrededor del camino Y muestra de forma muy gráfica Y muestra de forma muy gráfica Las luchas interiores por las que atraviesa Y la vamos a ver probablemente toda de derecho Quizás se la freno un par de veces Pero creo que va a ser la base para una charla luego Para ver qué fue reflejado en esta película por tu mente Disfruten Está mostrando todos sus pensamientos y todas sus consideraciones Y es muy interesante como hablan las monjas 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 Porque están pensando su devoción en el convento y la comunidad Es realmente como un compromiso, casi como un compromiso esponsal Pero están mostrando su devoción en el convento Y lo están considerando como un compromiso esponsal Como Jesús como el esposo Y una monja describió buscar una intensidad en la relación Lo podríamos interpretar como una profunda intimidad Creo que al final eso es todo lo que estamos buscando todos Usamos diferentes nombres Pero todos estamos buscando ser amados Amar Una profunda conexión Armonía Una comunicación profunda Confianza Es algo que es muy profundo dentro Es algo que es muy profundo dentro Es un escenario muy interesante Una granja en Connecticut Con chanchos y vacas La naturaleza Y este siendo un monasterio católico benedictino Hay rituales Y serían los rituales que generalmente tendrías en un convento Quizá mezclado con tareas de granja Así que es muy único Pero también hay un sentido de compromiso con esto Y el ego no sabe lo que es el compromiso Y el ego no sabe lo que es el compromiso El ego no tiene idea sobre el compromiso Entonces llegas a comprometerte a una rutina de yoga O una rutina de meditación O una rutina de meditación O es un compromiso de dieta O un compromiso en una relación O un compromiso a una comunidad Cualquier forma de compromiso Cuando es introducida a tu mente Es el Espíritu Santo Incluso el compromiso a terminar un curso de universidad Incluso el compromiso a terminar una carrera universitaria Empiezas a leer una novela Tienes que comprometerte a finalizar esa novela O podrías distraerte leyendo 25 partes de diferentes libros Y ese es el Espíritu Cuando sientes un llamado de compromiso Ahí es donde empieza tu camino espiritual Si no puedes comprometerte a nada en este mundo Y estás soltando como un pajarito Ese es el ego Y no vas a encontrar consistencia Y no vas a encontrar consistencia Te distraerás y luego morirás Así que el compromiso es bueno Y luego, cuando vas más profundo en ello Y luego te preguntas ¿Para qué te estás comprometiendo? Y eso es bueno también Y eso es bueno también Y eso es bueno porque no quieres comprometerte a algo que no le ve ese valor Y el compromiso es como un ingrediente Para el entrenamiento mental Para la purificación Es como si estuvieras haciendo una torta Y necesitas harina y huevos y agua Y si quieres despertar espiritualmente El compromiso es uno de los ingredientes No puedes hacer la torta sin el compromiso Y entonces, cuando empezamos a estudiar un curso de milagros Jesús nos da un propósito con el cual comprometernos Y este propósito al principio son los milagros La voluntad de dejar que los milagros entren en nuestra mente Y ese es parte de un plan de comprometernos a perdonar Y al final de la escalera Después de muchos, muchos, muchos milagros Está el milagro final Se llama la expiación Otra palabra es la corrección Porque el ego es un error No es una marca negra En la eternidad y en tu alma Es simplemente un pequeño error Que parece tener efectos grandes Pero eso es porque tienes una mente poderosa Pero es un pequeño error Que fue corregido Y todo lo que se nos pide que hagamos Es aceptar la corrección Que ya está en nuestra mente Simplemente la tenemos que encontrar En una parte en el ejercicio Jesús dice La salvación Está entre todos tus pensamientos Encuéntralo ¿No es dulce? Encuéntrala Esa es tu misión Encontra la salvación Encontra la corrección Podría decir Que la expiación Es un compromiso total El ego no sabe lo que es un compromiso La mente dormida Tiene pedacitos de compromiso Y todo lleva a Un compromiso total Es tan total Que no puedes ir atrás Atravesas esa puerta Y es como Truman Vas a la puerta de salida Y no puedes mirar atrás Y no vas atrás de la salida Y luego dices Ay, me extraño el agua y el bote Mamá Papá No Cuando salís de esa puerta No ves para atrás Simplemente luz y amor Dios Ese fue todo el punto De todo Y esto es una muy buena fotografía Porque está comprometida a Don Después de salir por cinco años Él le dijo que ella le daría el tiempo que ella necesitase Así que la adora Muy paciente Ella es muy fácil Para cualquier hombre Es parte de la alma gemela Easy going Estás 90% ahí Si sos fácil Así que Don no tiene ninguna duda Él quiere ir hacia el matrimonio Él quiere ir hacia el matrimonio Y es un arquitecto Ella está planeando su vestido Está moviéndose bastante rápido para casarse Pero dijo detrás de su mente Todavía piensa en el convento Y todavía no se decidió Va a requerir un compromiso de cualquier forma Si se casa con Don Va a haber un compromiso Y va a haber muchas lecciones Por supuesto Y si va al convento Se casa con Jesús Bueno Eso va a requerir mucha sanación Así que es como si todos tuviéramos un destino Y en realidad el script está escrito Así que tuve muchas sesiones de counseling Debería casarme ¿Debería no casarme? Quiero casarme Pero Él no quiere casarse Pero yo sí Y él no ¿Qué significa esto? ¿Es algo en mi mente? ¿O su mente? Es un desastre Pero últimamente El guión ya está escrito Cuando yo primero fui llamado por Jesús a viajar atrás de Estados Unidos Y le dije Ok, estoy yendo Fui a cursos 2 Y viajaba por miles de kilómetros No sabía cuánto sería el viaje Me tuvo por cinco años Pero yo pensaba que serían cinco días En ese tiempo Pero fui Y estaba listo para salir Y había un amigo mío De un curso de milagros Y ella había sido una monja Cuando tenía 13 años Y trabajé con ella En Cincinnati En una oficina de planeación Cuando la volví a encontrar Años después Ella me vio Y me dijo David, ¿qué te sucedió? No sos ni siquiera la misma persona Que conocí De años atrás Y yo dije Jesús Un curso de milagros Y ella me dijo ¿Qué es un curso de milagros? Ella había estado en un convento Desde los 13, 14 Hasta los 22 Y luego Fue a través de todos los pasos Para ser la Navidad de Cristo Y cuando fue a hacer los últimos votos Se asustó Se asustó de casarse con Jesús Y dejó a Jesús en el altar No tomó su último voto Se fue al convento Y me miró a mí y dijo ¿Por qué estás sonriendo? Y dijo Volvió Y yo dije Nadie se aleja de Jesús Y ella estaba como Y yo le dije ¿Qué hiciste cuando dejaste el convento? Y ella dijo Conocí a un hombre Me enamoré Nos casamos Así que Te casaste con él en vez de Jesús Y ella dijo Sí Y yo le pregunté ¿Qué sucedió? Y se volvió loco Se volvió completamente loco Y fue a un centro psiquiátrico Y ni siquiera me podía reconocer Mi marido no me podía reconocer Y yo le dije Sí, eso hace sentido Deja a Jesús en el altar Y esto es lo que sucede Pero volvió Jesús no se rinde tan fácilmente Y ella dijo Es muy gracioso que tú digas esto Porque travese muchas emociones Me divorcié No sabía qué hacer con mi vida Después de estar en un convento Desde que era adolescente Y después este señor loco Y ahora está divorciada Creo que mi vida tiene algo que ver con paz Yo creo que tiene algo que ver con paz Incluso estaba tratando de ver Acerca de la paz El centro de paz Que va alrededor del mundo Es una organización internacional Y yo le dije No, no, me parece que no es El centro de paz Y yo le dije No, no, me parece que no es El centro de paz Yo creo que es paz interior Yo no creo que sea Acerca de la paz mundial Es la paz dentro de tu corazón Y si te acercaste tanto A casarte con Jesús Creo que Él está volviendo Para recordarte Y ella dijo Yo no sé acerca de todo eso Y yo le dije Tú has cambiado Tú no eres la misma persona Que yo conocí Hace nueve años Hace nueve años Yo ni siquiera puedo creerlo ¿Qué has hecho? ¿Qué hiciste? Y yo le dije Bueno, es el curso de milagros Es Jesús Y le di toda mi vida Entonces Ella va a los cursos Y Jesús me dice Que Él va a empezar a viajar No me dice Qué tan largo Pero sé que va a haber viajes Entonces estoy listo para ir Y ella me dice Creo que tengo que ir contigo En estos viajes Y yo le dije Ah, es interesante Pero ella dijo Tengo una vida muy ocupada Tengo un grupo de estudio De trabajo de niñez Dentro de mi departamento Tengo tres trabajos parciales Es una vida muy ocupada Y yo le dije Bueno, yo salgo en cuatro semanas Y ella dijo Bueno, le voy a orar a Jesús Y todo se reunió Todos los empleadores dijeron Ve En su grupo también Le dijo Ve con David Entonces está lista para ir Y otra cosa sucedió Que fue muy choqueante para ella Había un hombre Que se llamaba John Que le dijo Y que le dijo Se supone que yo Tengo que viajar con David Y ella estaba como ¿Qué? John era un sacerdote Toda su resistencia católica El catolicismo El sacerdote Es una cosa estar en un auto Con Jesús y David Pero con un sacerdote En un auto tan chico En la carretera Ningún lugar para escapar En el auto por horas Ella estaba como No, no lo creo No creo que yo pueda hacer eso Y me miró Y yo le dije Bueno, ¿sabes que ya está escrito? Ya está todo escrito Ya pasó Así que no deberías quedarte sin dormir Acerca de este sacerdote Yo creo que deberías tener cena con él Ve a cenar con el sacerdote Y dile todo lo que está en tu corazón Tus miedos Tus dudas Tus preocupaciones Dile Dile a John Dile a todos acerca de esto Él quiere ir Tú quiere decir El gancho está escrito Solucionelo Tengo la cena Entonces tuvieron la cena Y luego de la cena Hablé con John Y él dijo Y él dijo Hablamos Oramos No va a funcionar Con ninguno de los dos En el mismo auto Con vos Y Jesús Y no Y le dije a ella Y le dije a ella El sacerdote le dijo a ella Tú ve Te voy a una donación Para que vayas Esto es para ti Esto es parte de tu asignación Y así Ella vino Ella estaba preocupada De qué hacer Acerca de su departamento Entonces Se la llevó A un departamento de policía Y le dio su llave al policía Yo no sé Yo no estuve en un convento Por años Yo no tengo ni idea No soy católico Pero yo le dije Está bien Y nos fuimos En este viaje de milagros Y después de cinco semanas y media Volvimos Pero en el viaje Ella le había hecho a los empleadores Y dijo Creo que tengo un llamado de por día Y creo que tengo que resignar Y cuando estamos por la mitad del viaje Ella resignó su trabajo Y ahora voy a volver al guión que está escrito Que es parte de una pregunta de Andra Esto es una sección ¿Por qué hacer cualquier cosa si el guión ya está escrito? Siempre encuentro tiempo para trabajar con un parable O algo O un filme O un filme de farmacé O algo Entonces Básicamente Mientras tú crees que estás en el tiempo y el espacio Hay decisiones que realizar Y incluso si hay ilusiones No puedes evadirlas Porque no has sido tan profundo en tu mente Para tomar una decisión que libere tu mente Cuando crees en el tiempo y el espacio Crees en el laberinto Crees en el laberinto Y hay decisiones Últimamente Vas a descubrir Que ninguna de estas son decisiones reales Te voy a dar una clave Cuando tomas decisiones en este mundo Ves aquí o allí Hable con tu hermana No hables con tu hermana Es una elección entre En la mano izquierda Nada Y en la mano derecha Nada Entonces estás decidiendo entre nada y nada Y Jesús está Y dice Ilumínate Y yo, no, tengo una decisión muy importante ¿Me casas con Don? ¿Me casas con Don? ¿Con un arquitecto? ¿O me voy al convento? Eso parece como una Muy grande y drástica decisión Pero para Jesús Nada Nada Porque las decisiones en este mundo Son entre imágenes Son entre escenarios No hay un gran problema Tiene todo que ver con la nada Shakespeare dijo que este mundo es un poco de nada Shakespeare estaba canalizando a Jesús en ese punto Así que básicamente La verdadera elección Es sobre el propósito ¿Voy a elegir los juicios? Los agravios O el perdón Y milagros Y Jesús Dice ahí Esa es una buena elección Elegís elegirme a mí y ser feliz O vives en el infierno Esa es la cruz Vertical Ese es Jesús Horizontal Ego Si vas para el ego Y tenés las espinas Y la sangre Y el vinagre Y todo eso Pero si vas vertical Ese es el milagro Y te lleva hacia la eternidad Entonces El guión está escrito En el sentido de que La elección que te libera del guión Es un propósito en la mente Es la expiación Es la corrección Por supuesto Si el ego está en la mente La corrección debe estar en la mente ¿Por qué Jesús pondría la corrección en la proyección? Si el problema está en la mente Eso sería muy frustrante Como buscar por el Santo Grial Como el Rey Arthur Buscando por una copa Buscando por una copa que Jesús usó No, eso es horizontal Es la copa Es una historia famosa Ok No sé la historia Buscando el vaso La copa de los Santo Grial Y Jesús sigue viniendo Lo más importante es que recuerdes tu propósito Como en esta situación que tiene Dolores Él diría ¿Cuál es tu propósito? Aclara tu propósito Siéntelo dentro de ti No trates de evadirlo Entrégate Date tiempo Imposición para sentirlo ¿Cuál es tu llamado? Y no estés tan preocupado acerca de la forma La forma va a fluir Va a ser dada Va a venir tan naturalmente Sin sufrimiento Y esto es parte de lo que se trata este documental Porque en este punto Cuando sacaron esta imagen Dolores no está segura No sabe Y le dijo a Don Dame tiempo ¿Podemos salir? Y ahora ha progresado el compromiso Y todavía está rezando Que se le muestre Que hermosa película para ver Cuando estamos hablando de la devoción Porque no hay un Dios Arriba tuyo Juzgándote Juzgando tu comportamiento Dios no creó los cuerpos Así que Dios no está interesado en los comportamientos Y estas elecciones de los seres humanos Que parecen ser tan dramáticas A veces las haces y dices ¿Hice lo correcto? Arrepentimientos Hipotéticos ¿Qué hubiese pasado si hubiese pasado esto o eso? Es bastante tonto Es un juego tonto Que el ego realizó Y es por eso que es tan dramático Hay tanto drama Con estas elecciones entre nada Y nada Si puedes entender Que Dios solo quiere que seas feliz Y entonces empiezas a ser humilde Y te empiezas a dar cuenta que necesitas de guía Si el guión ya está escrito Simplemente quieres fluir con el guión Si el guión es como un río Simplemente quieres saltar al río Y dejar que el río te lleve hasta el océano En donde te das cuenta que no eres una gota en el océano En donde te das cuenta que no eres una gota en el océano Eres todo el océano Pero tienes que ser llevado a través de las corrientes del mundo Las corrientes de la multiplicidad y la dualidad Y luego estás tan feliz cuando llegas al océano El océano es tan amplio Y tú piensas ¿Por qué estaba tan preocupado acerca del río? Saliendo y entrando Haciendo un hogar Tratando de crear algo Cuando el agua me estaba llamando siempre Se fluí Se libre Y fusionate Fusiónate con esa amplitud Y nos saca de estas teorías teorías teológicas Tratando de complacer a Dios Basado en todas estas creencias acerca de Dios Pero Dios no tiene un ego para ser complacido o no Simplemente esta amorosa presencia Diciéndote Ven a mi hogar Ven a mí Ahí es donde se encuentra tu felicidad Tu felicidad está en la luz Y esta fue una hermosa película Porque Las personas que la miran tienen emociones salir Hay emociones que están enterradas allí ¿Entonces esta película es parte del proceso de expiación? Entonces esta película es como parte del proceso de expiación Puedes decirlo de nuevo para todo el universo Yo creo que estamos sanando con esta película Por la primera vez en años o centenarios Estamos sanando No tengo palabras Pero me doy cuenta que es un paso muy grande Sí Jesús dice que es parte del proceso de expiación Es parte de la sanación Para llevarnos mucho más allá de la preocupación de esta forma o de esta forma Hay un poeta muy hermoso que se llama Rumi Y dice mucho más allá de hacer bien o mal Hay un campo Te voy a encontrar allí Y hemos tenido tanta pesadeza acerca de qué está bien y qué está mal Y Dios tiene tanto amor por nosotros Y quiere instruirnos de forma para poder dejar ir estos comportamientos Porque el ego creó el cuerpo Para proyectar la culpa al cuerpo Y hemos odiado el cuerpo Y adorado el cuerpo Pero una cosa que no hemos hecho Es ver que es neutral Nadie nos crió en nuestras familias Mientras tú comes la cena Oremos A ver el cuerpo con la naturalidad del Espíritu Santo Para verlo con un propósito más elevado Que nos lleve de nuevo al cielo No Generalmente tuvimos opiniones acerca del cuerpo Podría ser que el cuerpo es maldad Lo mismo que ella sintió cuando hablaba con la madre superior Ella decía Y está haciendo películas Y hay hombres y mujeres Y puede haber atracción Y el que yo estoy es Elvis Y es bastante bueno para tener no pensamientos privados con la madre superior Pero ella ya estaba practicando limpiar la mente Y ella nunca recibió una respuesta muy estricta de la madre superior Ella dijo ¿Se supone que tengo que estar acá? ¿Y viajar a Hollywood? Y la madre superior dijo No, no Ve Ve Y haz tu película Y ella estaba tan aliviada Gracias a Dios Y se va Se compromete con Don Y tiene que dejar que las cosas vengan a su propio tiempo Escuchar su corazón Escuchar lo que realmente es llamada Y darse cuenta de que Dios realmente no la está juzgando El proceso de despertar es extremadamente individualizado No hay fórmula Todo lo que hay son estos dos propósitos en la mente La mente correcta y la mente errónea El milagro o el agravio Y Jesús dice Y Jesús dice Necesito trabajar contigo muy cuidadosamente Así puedes discernir la diferencia entre estos dos propósitos Porque hasta que no te aclares Vas a sentir la culpa Vas a culpar al cuerpo Lo que hiciste Que no deberías haber hecho Lo que no hiciste Que deberías haber hecho De cualquiera de las formas Te va a agarrar Con el anzuelo Y te va a llevar a través de la tierra Te va a llevar a arrastrar Y te vas a sentir terrible Que no puedes ser amado Y Jesús dice Por favor ven de vuelta Todo el curso es acerca de Aprender a discernir la diferencia Entre la mente correcta y errónea Y al final Eliges la mente correcta Y luego te das cuenta Que la mente errónea nunca existió Y estabas loco De pensar que Dios Tendría algo que ver con la mente errónea Porque la mente errónea es el ego Y Dios no creó el ego Dios es luz y creó luz Dios creó al Espíritu Santo Y en la eternidad El Espíritu Santo vive para siempre Pero en el mundo del sueño El Espíritu Santo toma una forma La forma de una voz No es una apariencia Solo una voz Para dar instrucciones En el cielo El Espíritu Santo es pura luz Pero El Espíritu Santo es necesitado Por la mente dormida Porque la mente que está dormida está perdida Necesita una voz para llamarla al hogar Necesita una voz para dar instrucciones Para escuchar y seguir Y aunque el Espíritu Santo Tiene una función simbólica En la mente dividida Pero esa no es la realidad del Espíritu Santo Porque cuando te despiertas El Espíritu Santo no necesita una voz El Espíritu Santo es la memoria De quién realmente somos Entonces una vez que te despiertas Y te das cuenta quién eres El trabajo del Espíritu Santo se terminó Puedes vivir para siempre Con el Creador Las creaciones El Espíritu Santo Todo es puro espíritu Es toda luz y amor Es realidad Eso es lo que es la realidad Entonces empiezas a sentir Ok Es bueno saber todo este contexto Y mi mayor necesidad Es entrenamiento mental Es aprender a consistentemente elegir la mente correcta Hasta que puedo llegar al punto Que puedo ver que no es una elección en absoluto Es una ilusión de una elección Es una ilusión de una elección Porque en el cielo no hay elecciones Pero el cielo tiene que tomar la forma de una elección Cuando la mente está dormida Porque una mente dormida cree en opuestos Entonces tiene que tomar la forma de una elección Pero esa es la corrección Y es por eso que necesitamos desarrollar el compromiso Porque al final tenemos que hacer un compromiso total a esa elección Porque al final tenemos que hacer un compromiso total a esa elección Jesús incluso tiene una sección en el curso que habla sobre esto Y se llama la última pregunta sin responder Y dice con las primeras tres preguntas Puedes responderlas Pero puedes cambiar tu parecer Y ir de un lado a otro Pero hay una cuarta pregunta Y te voy a decir lo que es Quiero ver Lo que negué Porque es la verdad Lo voy a decir de nuevo Quiero ver Lo que he negado Porque es la verdad Y Jesús dice con esta cuarta pregunta Cuando respondes sí a esto No puedes volver hacia atrás No puedes cambiar tu mente Tu mente se ha fusionado Entonces no es genial que tenemos un libro como un curso en milagros De alguien que atravesó la cuarta pregunta Y respondió sí Y se mantiene con nosotros Para guiarnos Para darnos instrucciones Para darnos amor Para estar con nosotros Así es como Él muestra el camino Entonces cuando la gente dice Jesús es el Salvador Es realmente la presencia de Cristo amor y luz Ese es el Salvador El Salvador no es un hombre o mujer No puedes decir Oh, mi Salvador es masculino El mío es femenino No No, no es eso El Salvador es pura luz y amor Recordando quién realmente somos Así que tenemos un micrófono Puedo escuchar algunos Y emociones Y emociones Durante el final de esa película Me encantaría escuchar Lo que está sucediendo Es la primera vez que una película Me conmueve de esta manera Es la primera vez que una película me conmueve de esta manera Me sentí identificada con muchas escenas Me sentí identificada con muchas escenas Yo crecí en una familia Donde mi papá es sumamente católico Y por muchos años Yo sentí que la religión me fue impuesta Y me enojé con ese Dios Porque yo lo sentí que fue más por imposición Que por gusto Y me llevó muchos años Entender que yo estaba enojada con Dios Y me llevó muchos años Para entender que estaba enojada con Dios Y yo iba a la iglesia Por obligación Por cumplir Y de unos meses hacia acá Y unos meses hace Yo sentí una necesidad De regresar otra vez a la iglesia Pero ya no por obligación Sino por gusto Y entonces Me comprometí Y me hice a mí misma Ese compromiso De empezar a comulgar Cada domingo Y lo que empezó como un compromiso Se fue convirtiendo en un placer En un gusto Y entonces Me identificó mucho Con la escena En donde la monja Toca el tema De que son muy sexuales Porque efectivamente Yo siento eso Cuando están en esa parte Antes de que yo De que yo vaya a comulgar O sea, siento una emoción Impresionante No, no sé Como esa sensación De Voy a estar En unión No, no sé Como un éxtasis Impresionante Y yo voy Pero ya por Por convicción Ya no por Imposición No, porque Es imposible Y a veces Voy sola Porque mis hijos Me dicen No, no mamá Y sí Me conmovió Demasiado Esta película Así que He estado muy movida Por este filme Gracias 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 Muchas gracias Muchas gracias Así que El guión Tengo mis notas No, en realidad Hice un dibujo Justo Para aclarar Mi mente Andrea ¿Estás? Sí Puedo Translator Entonces Vamos a Tocar un poquito Lo del guión Para ver Si me aclaro So I'll try to express What I understand About the script So that you can say Correcto Or say No Yeah Nada So This is the choir Nada Nada Entonces lo voy a explicar Con mis palabras A ver si Lo entiendo bien Y si no Pues que me corrija So I understand That the script It is written In the sense That it is past It is gone Right It was So we are all Getting to the ocean All together But we can either Jump into the river Or actually We are all the time In the river anyway But we can struggle Or we can just flow You know Instead of like And resisting We can just flow And there are two ways You can go through Like branches of the river Struggling And having a really hard time And going through bitterness And suffering Or you can go through The mainstream And get Like faster And without some suffering And really realizing Who you are And then getting to the ocean So is that pretty much What happens Or I'm not getting it right Well Let me translate So I'm not getting to the ocean So I'm not getting to the ocean So I'm not getting to the ocean Or You can go through Ramales of the river Or you can go through Or you can go through Or you can get to the ocean But you can go through For the amargura And the suffering And the terror And you can go through And you can go through But you can go through But the joke is that We are in the same direction But they are like The two ways So let's see David will take a little bit If you can go through So could you please Clarify Well you see Even when we talk about Faster and slower When we talk about Más rápido Más lento Or the branches Or the main stream Or the rio principal It's this feeling Of kind of like Dimensiones Or levels And I was sharing earlier That the expiation Works at all levels And the time Is really simultaneous Instead of Lineal Because when we think Of a script We think of We have a line And the line In the course Is the script Is written The script Just like you can sing A note And emphasize A note And that sentence The high point Of emphasis Is written Is written In the past In the past The script You said The script Is the past The script Is the past Is the past Jesus Gave His 50 Principles Of miracles At the beginning Of the book And the first one Is that there is no Order of difficulty In miracles Orden de dificultad En los milagros And the reason There is no order Of difficulty In miracles Is because Ultimately There are no levels So even The levels That would say Faster Or slower Or tiny branch And big stream You know Those are Artificial levels So The fullness Of it Is starting To realize That There are Really No degrees Or levels Except The levels Of the trinity You know In the catolicism You learn The father The son The holy ghost The holy trinity Well There is something Interesante About the holy trinity Because it seems To be three entities Or three levels These levels Never Conflictan They are the only levels That are in perfect Harmonia They are three In one They are all So perfectly Spirit That the creator Or God Is like The prime Creator And spirit And Christ Is the spirit Is the spirit But Christ Is the spirit Is the spirit And God created And God created And God created The Holy Spirit And God created The Holy Spirit To help The Holy Spirit And help The Holy Spirit And help The Holy Spirit So He would take a form To answer To answer questions And provide instructions But only Those three levels No have conflict So even when we talk about The metáforas of the world The branches The streams The streams The tributaries Y todo el resto Esos todavía son ilusiones Entonces la rama es nada Y la corriente no es nada El río grande es nada Y por lo tanto Todo eso es Nada Nada Todos nos reímos Porque somos felices Somos felices De que sea nada Si fuese algo Entonces Eso sería el problema Violaría el primer principio De un curso de milagros Porque Porque si no diríamos Jesús Necesito un gran milagro Porque a veces decimos ¿Puedes darme un pequeño milagro? Pero eso no Eso es el ego Juzgando Y grados de dificultad Pero para mí A veces Nada 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 Si, si Ok Pero Esa es Esa es Esa es Esa es En el sentido Que Jesús Talks so much About Saving Time Y Doing All This Training Y Making The Right Choice I Know That The Choices Are In Our Mind Right Yet We Are Here In Nada No We Are Nada I Mean That Is Clear But We Still Find Ourselves In Situations Where You Do Have To Make A Choice And Even Though It's Nada Nada It's Like Ok So I Choose The Spirit Because It Is The Choice In My Mind But It's Like Then Why Do I Have To Make The Effort To Follow Guidance And We Are Just In The Nada And There's Really No Choice To Make Because It's All Written You Know What I Mean I Can Just Sit Here And Watch The Movie And It's Entonces Comento Que A pesar De Que Todo Es Nada Y Que Entendemos Que No Somos Nada Y Que Ya Pasó Todo Y Todo Eso Aún Se Queda La Sensación Como De Bueno Pero Estoy Aquí En La Nada Y Aún Así O sea Tengo Que Tomar La Decisión Todo O sea Incluso Decidir Por El Espíritu Santo Es Una Decisión Que Si Tengo Que Tomar Y Aunque Es Hay Que Entrenar Nuestra Mente Y Hay Que Seguir La Guía Y Hay Que Hacer Nuestros Ejercicios Si Todo Es Nada Y No Sirve De Nada Y Estamos Ya En La Nada Pues Entonces Me Siento Y veo La Película Y Me preocupo De Nada Pero Entonces nos quedamos aquí O sea es un poco Esa Contradicción ¿No? Entonces Por favor Clarifate Estás Traciendo Estas Decisiones Que parecen Ser Decisiones Importantes Entonces Tú dices Necesito Año Necesito Ejemplos Prácticos Necesito Guías Prácticas Y Es por eso Que he Dicho Si Tienes Un Diccionario Y buscas Iluminación Espiritual Espiritual Tiene La Imagen De Francis Antes De la Definición Es Francis Y Tú vas Francis Y Francis Dijo Que Tenía Su negocio Se Cambió De País Dejó Su Pasaporte De Chino En otro País Habló Sobre Su Madre Habló Sobre Su Marido Como El Diablo Mandó Tres Sacerdotes Para Pararla Y Las parábolas Que Estuvo compartiendo Son Decisiones Que piensas Tú Decisiones Acerca Dejar ir El matrimonio Dejar ir El negocio Dejar ir El país Dejar ir La madre Dejar ir La familia Esto Esto Fue Escrito Leíste Haciendo Buda De Ramana Maharshi Esto No es nuevo Esto Es una versión Moderna Que Tiene Símbolos Modernos Era una Planadora Financiera Por Dios Tenía éxito En el mundo No estaba Ahí sufriendo Quizás Internamente Pero Ese es el punto Del ejemplo Ese es el punto De la parábola Y Francesc Dijo Cuando Estuvo Esto es demasiado Muy grande Entonces Jesús Dice No, no Estas son las preliminares Esto es el principio Estás al principio Esto no es nada Bueno Estaba enseñando Esto es nada 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 no es mamá, nada carrera, nada marido, nada país, nada y ese es el principio ese es solo el principio de ir hacia la expensión estamos hablando de las preliminarias para llevarte profundo al propósito pero mamá ¿qué quieres que haga? ¿dónde quieres que vaya? ¿qué quieres que vea? ¿qué quieres que diga? ¿a quién? hay mucho lo que conlleva cuando viene la activación como cuando Esperanza estaba aquí eso es activación ahora estás yendo más allá de las preliminarias cuando estás entusiasmada como Esperanza entonces estás yendo más allá de las preliminarias entonces tu voz va más alta y más rápida porque estás entusiasmada ¡ah! voy hacia Dios eso es bueno estoy elevando la voz me gusta mi traducción y ese es el punto de los ejemplos y hoy hablamos acerca de la devoción ¿cuál es un tema profundo? y en la película que también habló sobre la devoción lo que me estoy devocionando dando mi devoción como en el monasterio benedictino hay muchos rituales porque muchos de ustedes no fueron ni monjas ni monjes pero hay muchos rituales muchos rituales cada día no importa si sos budista o cristiano mucha repetición e incluso con un curso de milagros las lecciones son una forma de ritual en donde dice que no hagas más de una lección al día y da instrucciones no ha más de tres veces a veces puedes hacer cuatro o cinco te da algunos parámetros entonces incluso como la mujer que fue un programa de doce pasos que tenía adicciones de drogas y alcohol para eso son los doce pasos esos también son rituales es una estructura la mente necesita esto al principio pero luego cuando vas más profundo en este camino incluso con las lecciones verás que los rituales se desvanecen ¿por qué? porque estás listo y porque has de ser guiado espontáneamente en el momento y no estar dependiente de la forma las personas dicen ¿qué acerca de la meditación? el libro es un manual de meditación para llevarte hacia adentro de la meditación y en un momento dice vamos a empezar con palabras pero Jesús dice nuestra necesidad de uso de palabras está casi hasta el final pero Jesús dice nuestra necesidad de uso de palabras está casi hasta el final es muy práctico es muy práctico y quizás tenés miedo con ciertas prácticas en un punto dice vamos a hacer la forma más elevada de meditación y esto es esto trata de no pensar en nada esa es la forma más elevada de meditación entonces cuando estés listo puedes ir hacia allí pero antes de que estés listo necesitas cierta estructura ese monasterio tenía muchos rituales y tenían que tomar votos nosotros no tenemos votos pero tenemos dos guías no complacer a las personas y no tener pensamientos privados y quizás esos son como nuestros votos pero son votos mentales y hablamos sobre eso también y qué tan útiles pueden ser estos votos cuando avanzas la necesidad de estructura se desvanece y la necesidad de rituales también y entregas tu día al Espíritu Santo y dices guíame y no tienes ningún tipo de plan y no tratas de preparar para el futuro simplemente vas hacia el momento de confiar de escuchar y seguir y eso te va a llevar e incluso en un curso de milagros dice este curso es un principio y no un final porque a veces las personas realizan el curso y tienen mucho miedo cuando llegan al final del curso una mujer me dijo cuando estaba haciendo el ejercicio se asustaba más y más y más cuando llegaba casi hacia la final de la lección porque estaba segura que todo el universo iba a desaparecer cuando hizo la lección 365 y estaba aterrorizada y realmente estaba haciendo la última lección temblando porque pensaba que todo el mundo iba a desaparecer había otro grupo de estudio en el que fui en donde alguien en el grupo dijo leí, no necesito hacer nada entonces se quedó en su cama por semanas entonces se hacía en pis y lo siguió literalmente necesitaba la ayuda de Andrea para decir y ahora miremos a esto no tengo que hacer nada y Jesús dice está hablando cerca de la mente cuando las necesidades desvanecen y estás listo para la quietud eso es lo que estaba describiendo no estaba describiendo el cuerpo porque eso puede ser desastroso y oloroso pero ese es el punto de realmente orar y orar para ser mostrado así que gracias bueno yo esta película siento que vibró conmigo porque si bien cuando llegó el curso de milagros a mi vida yo me pregunté que por qué hasta esta fecha y conforme lo fui llevando a cabo he recibido respuestas de que yo he tenido oportunidades antes entonces fue una decisión de la mente en este momento y por ejemplo ahorita que veo la película reconozco que hay un tiene que haber un compromiso y a veces el compromiso da miedo pero si está el llamado hay que ir y también esto viene de la mano con el hecho que ayer decías de las cartas que no te puedes quedar con una que le tienes que dar todas a Jesús y confiar y este también es un proceso que viene de la mano con el compromiso entonces juntan estas dos situaciones en la vida para decidirse entonces si sabemos que vamos a un propósito mayor porque es el anhelo del corazón Jesús dice en un párrafo de un curso de milagros que aunque tú creas que Él te haya elegido a ti erróneamente erróneamente no, antes ¿quién te eligió? aunque creas tú que Jesús te haya elegido Él no se equivoca entonces pues esta película fue un gran llamado para mí como una respuesta de que tiene que haber un compromiso y que si a pesar de que hay miedo el compromiso es mayor entonces pues pues muchas gracias eso se enfoca en lo que es importante porque el compromiso es importante y luego confías que cualquiera parece ser la forma simplemente sigue desde el compromiso en este mundo estamos tratando de que la forma sea de forma correcta así podemos comprometernos a Dios y no funciona de esta forma la forma nunca va a ser correcta en el momento que dices esta es la forma perfecta ahora te puedo dar mi vida a Dios no no funciona de esta forma así que gracias por compartir eso y también y también como dijiste cada quien tiene su camino no es el mismo camino para todos quizás mi decisión es muy tajante pero también la veo como una oportunidad y doy gracias por ella y so I give thanks for that yeah beautiful thank you gracias I have a question regarding commitment because I was in college right and and it always pained me that I was assigned something right and I would always leave it all the way till the end and of course everything would just kind of pile up and I'd have to work all night on something that turned out to be quite simple turned out to be sometimes even kind of joyful kind of something fun and I heard people well I heard you talk about commitment I heard people talk about commitment I saw the movie and I been itching to ask you what are what how what is in this context book of miracles what is discipline what is consistency what is practice what is work what is commitment is it related to sacrifice are all of these things their own thing in a separate way do they all represent the same thing are they supposed to be hard are they supposed to make you grind to make you feel like you have to put on you know an action a strong effort to actually pour more than just your soul to put energies to something that may not even be something you like or you may not even like the process of doing such a thing to put your energy to something or to do it in that way and what I were wondering if I I was a university I had to have a very and I to have happened to a whole 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 is to have to to have to have No eran difíciles, no eran ni siquiera como que sufribles, a veces llegaban a ser muy divertidos, pero pues los terminaba haciendo hasta el final, ¿no? Y entonces yo siempre tuve esa duda con respecto a qué significa el trabajo, qué significa la disciplina, la consistencia, la práctica y el compromiso. Y si tiene que ver el compromiso con lo mencionado previo, ya sé que todo esto es del ego, pero pues en qué forma esto se desarrolla, si esto es algo que se tiene que llevar, si es algo que tiene que ver con sacrificio, si no es un sacrificio, si se supone que debería de ser algo que no se disfrute o qué es lo que está pasando cuando no lo estoy disfrutando, etcétera, etcétera, etcétera. Muy buena pregunta. El ego es la creencia en el sacrificio, y el ego es lo que debe ser corregido o liberado. Entonces el sentimiento, cuando vas atrás del proceso, puede sentirse que requiere sacrificio. Déjame tratar de explicar el sacrificio. En el cielo es amor y luz perfecta, pero cuando hay amnesia, amnesia total, en donde la luz y el amor son empujados fuera de la conciencia completamente, la mente dormida se acostumbrada a la oscuridad, como si fuese a una sala de cine, pero llegas tarde y la película ya comenzó y está todo muy oscuro. Tienes que entrar y tocas los bordes de las cosas, tocas el pelo de la gente, tratando de encontrar tu asiento. Y luego cuando te sientas, tus ojos se adaptan a la oscuridad, toma un ratito de tiempo a que te acostumbres a la oscuridad. Y luego, si al final de la película, si vas derecho a la salida, en un día soleado, de toda la oscuridad, te dolerían los ojos, porque es tan rápido el ajuste a la oscuridad y luego a la luz. Entonces, cuando hay una amnesia y te olvidas de la luz divina, la mente se adapta y ajusta a la oscuridad. De hecho, puede ir bien profundamente hacia la oscuridad, más oscuro y más oscuro y más oscuro, más lejos de la luz. Entonces, cuando hablamos de la disposición o el compromiso, cuando hablamos de entrenamiento mental o hacer el trabajo, lo que tú mencionas, al principio, va a parecer que va a requerir esfuerzo. ¿Por qué? Porque la mente es adicta a la oscuridad. Se ha adaptado a la oscuridad. Y ahora está siendo llamada en otra dirección, hacia la luz. Entonces, la respuesta a tu pregunta sería lo mismo que si dijese para un drogadicto para sanar. ¿Esto va a requerir esfuerzo? Sí. No importa si es cocaína, heroína, alcohol, sexo. Podría ser cualquier cosa, o compras. ¿Alguien vio la película de Elton John? ¿Rocketman? Él lidió con todo tipo de adicciones, drogas, alcohol, y más tarde en su vida, pasó 10 años, 20 años, sobrio, sanado. Él dijo, todavía estoy lidiando con mi adicción a las compras. Imagínense, si tuviera millones de dólares y le gustase comprar por cosas extravagantes, eso sigue siendo parte de la adicción. Así que requiere un esfuerzo para ir hacia la sanación. Pero cuanto más vas hacia la sanación y la luz, se convierte en más alegre. Y puedes ver eso con las monjas. Cuando entran, no tenían ni idea. Es como que te saquen la piel cuando estás viva. Incluso para Dolores. Está acostumbrada a vivir en Hollywood. Tiene su propio baño, su propio espejo, fiestas, hombres apuestos. Salió con varios hombres apuestos. Y luego llega al convento. Y hay 10 personas compartiendo un baño. Y estoy seguro que la cama no era... Probablemente la cama en la farmacia no era una versión de Hollywood. ¿Verdad? Tiene nada. Tiene nada. Y ella está pensando, ok, estoy listo para consumir mi amor, Jesús. Y el ego está diciendo, ¡hielo! Y ella dice, ¡no, esto es difícil! Esto no es como Hollywood. Así que sí va a requerir esfuerzo. Es la naturaleza de las cosas. Cuando la mente está tan adaptada y adicta a la forma de pensar del ego. Sería como si... Si te acostumbras a ir debajo del río y Jesús dice, el objetivo es ir hacia arriba. Y tienes que ir hacia arriba a la corriente. No en realidad. Pero eso es como parece. Porque estás acostumbrado a ir en una dirección. Y luego tienes que darte vuelta y ir en la dirección opuesta. Y eso, entonces, es de esperar. ¿Qué diría Jesús acerca del concepto de trabajo en general? Bueno, todo tiene que ser entregado a Jesús. Todo tiene que ser entregado a Jesús. Ayúdame a ver esto de una forma diferente. Incluso con los proyectos que tenías en la universidad, a veces te divertían. Y puede ser una sorpresa. ¡Wow! Así puede ser también con el trabajo. Francis está describiendo esto con los proyectos y colaboraciones. No es acerca del proyecto. Y no es realmente acerca de la forma. Es acerca de la devoción de ser utilizado. A veces decimos, haz a través de lo que estábamos. Y Francis citó esa línea en el curso, que no puede ser difícil de hacer la tarea que Cristo te asignó, porque es Él quien lo hace. Literalmente, déjame utilizar la analogía de la historia de Pinocho. Hay uno que conoce a Pinocho. Es un cuento de niños. Daniela lo conoce. Le voy a hablar a Daniela. Entonces, el títere quiere ser un niño real. Quiere tener autonomía y libertad. Y quiere dejar ir de las cuerdas y las cerdas. Entonces, él se va y tiene un amigo de Grillo, Pepito el Grillo, para guiarlo. Pero lo pierde. Lo pierde. No quiere que el Pepito el Grillo lo ayude. Quiere ser un niño independiente por su cuenta. Y por lo tanto, sigue su instinto como un niño independiente y va a la Isla de Placer. Y ahí, los niños son convertidos en mitad niño y mitad burro. Es un resultado muy dualista para Pinocho. Pero, al final, el cuerpo es un títere. Y como un títere tiene cuerdas. Y tiene una cruz. Y el maestro mueve el títere. Sí. Y la pregunta real es, ¿quién quieres que mueva el títere? ¿Quieres dárselo al Espíritu Santo o al ego? Y ahí volvemos al propósito en la mente. No analizar el comportamiento. ¿Requerimos disciplina para esto? Disciplina es una palabra que no creo que Jesús la utilice en el curso. Pero habla de entrenamiento mental. Yo diría, esa es la palabra que usamos como un sinónimo para entrenamiento mental. Purificación. Ah, ser vigilante por Dios y su reino. Ser vigilante por Dios y su reino. Entonces, vigilante es una palabra interesante. Es como decir, realmente tienes que poner tu corazón en ello. Y poner mucha atención. Sí, atención, concentración, foco, disposición. Hay muchos aspectos que mencionas que entran allí. Pero lo sientes intuitivamente. Sí. Es rápida la pregunta. Es una pregunta rápida. Es una pregunta rápida. Todo este trabajo que... Todo este trabajo que... Todo este trabajo que... No trabajo. Todo este entrenamiento mental. Todo este entrenamiento mental. De... Usame. Usame. Guíame. Llévame. 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 Es solo. Es solo. Para que... el amor pueda ser transmitido a través mío. A través de mi cuerpo. A través de mi cuerpo. Eso es todo. Eso es todo. Digo, es enorme. Es enorme. Pero... Podríamos decir... Podríamos decir el milagro. Podríamos decir el milagro. ¿Por qué? Jesús dice que... Este curso... Quiere enseñar el significado del amor. Porque eso está mucho más allá de lo que puede ser enseñado. Pero quiere remover los obstáculos. Para tener conciencia de la presencia del amor. Y eso es siempre lindo recordar. Podemos usar la palabra amor. Jesús no nos dice precisión del lenguaje. No es tan estricto. Como Meryl Streep. Es más lento. Pero sí nos dice... que el amor es mucho más allá de aprender y enseñar. Es mucho más allá del cuerpo. Entonces cuando decimos el amor que viene a través de nosotros, es el milagro extendiendo a través de nosotros. El milagro viene de la fuente, pero tiene su aplicación en la percepción. Incluso dice... los milagros son interpersonales. Y Marcos y yo... podemos nadar en el milagro juntos. Nos gusta nadar. Nos gusta nadar. Como la canción anoche. Líricas de la canción. Ves, es diferente la revelación. La revelación es intensamente íntima y personal. La revelación es entre tu mente y la de Dios. Y la revelación no va de ti hacia Dios. Sino que viene de Dios a ti. Eso es lo que significa revelar. Es la luz revelándose a sí misma. Pero es lindo tener el contexto. Porque incluso con el amor, si lo pensamos en términos de cuerpo, el ego puede decir, oh, no amas lo suficiente. Entonces se va a comparar. Ellos aman más que ti. Ellos aman más que ti. Y mirá, yo soy allí. Ves, el amor es mucho más allá. Y simplemente estamos abriendo nuestro corazón para perdonar. Para poder volver hacia la presencia del amor de Dios. Sí. Y tenemos... Bueno, vamos. Ahí vamos. Es que es un tema. Es bastante un tema. Bueno, ahí va. Yo inicio curso de milagros y todo mi camino espiritual. I started a course in miracles on my whole spiritual journey. En el 2012. In 2012. Y crees que iniciando esto dices, ya llegué, es lo mejor. When you start, oh, I'm there, this is the best. Y durante los primeros dos años, el cáncer de papá se complicó. Mi marido lo enviaron a trabajar fuera dos años. Mi hijo presentó unos miedos muy fuertes. Mi perra quedó grave. En el 2013, mi hija, la grande, se embaraza. Y obviamente eso le causa una depresión. Porque estudiaba, estaba estudiando enfermería. Y en ese momento le vino una confusión de emociones. Pero en el 2014, mi hija, la mediana. Tenía 21 años. My middle daughter, she was 21. Circunstancialmente. Circunstancialmente. Le detectan principios, células precursoras de cáncer. Detectaron preliminares de cáncer. Se lo operan. Ella estaba estudiando diseño de modas. Ella estaba estudiando diseño de moda. Esta muchacha. Esta chica. Es nerd. Es una chica, además de guapa, es una chica que yo siempre la vi. Era, para mí, ese orden, todo eso que yo le veía que me gustaba. Y tenía dos años de carrera. Y tenía dos años de estudiando. Y de repente, estando en el hospital. Me dice, mamá, voy a dejar la carrera. She told me, I'm not going to study anymore. Tenía dos años de carrera. Gracias, gracias que yo ya estaba en estos caminos. Porque yo inicié en grupos de autoayuda. Because I started self-help groups before the course. Y su papá y yo le dijimos, No te preocupes, hija, todo está bien. Y me dijo, necesito tiempo. Y me dijo, cualquier momento. Y voy a salir. Y quiero encontrarme. Y voy a estar fuera de esto. Y voy a encontrarme. Durante un año, se tomó su año sabático. Viajó. Y cuando regresó, me dijo, voy a regresar a estudiar. Pero quiero estar en algo que me haga feliz. Porque se dio cuenta que en la otra carrera no era feliz. En el 2016, le detectan de nuevo inicio de cáncer. Otra vez, células. El quiebre a la que la lleva a ella mentalmente. Fue tal el impacto en su mente. Y no es porque fuera algo grave. Y no es porque fuera algo grave. Pero a los 21 o 22, tener una enfermedad catalogada como muerte. Mentalmente, tuvo una apertura. Y decide empezar un proceso de sanación. A nivel mental. Fue a retiros donde sacó mucho odio. Sus dolores más profundos. Sus dolores más profundos. Y tuvo una experiencia mística. Se le presenta a Jesús. Jesús vino. Ella antes se declaraba atea. ¿Qué es batea? Antes, ella pensaba que era un ateísta. En ese retiro, se le manifiesta a Jesús. Y inicia curso de milagros conmigo. Nunca convencía a mis hijos para entrar al camino espiritual. Porque mis madrinas de mis grupos me decían, esto es por atracción. Haz tu camino. Pero ver a un hijo cuando pasa por esas cosas. Fueron, para mí, trabajos de perdón muy fuertes. De entrega muy fuerte. De soltar a niveles a mis hijos. Y que nunca me imaginé que iba a poder hacer. Ella ya terminó la carrera. La terminó en tres años. Convención honorífica. Empezó a dar curso de milagros. Comprendió el no-dualismo. Cuando se le abrió la mente y se presentó Jesús. Hoy por hoy, ella dice, mi devoción la practico todos los días. Ahorita está trabajando. Y ella dice, ahí están mis lecciones de perdón. Y en todo lo que acontece en mi día a día. Yo me siento muy comprometida con este camino. Por todos los regalos que me ha dejado. Por todos los regalos que me ha dado. Y de verdad, escucharte y escuchar lo que es la devoción. Me hace ver que este camino es estar en un contacto en mi mente todo el día con Jesús, con el Espíritu Santo. Y aprovechar todas las lecciones que se presentan para perdonar. para perdonar. Gracias. 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 Es un testigo. Es un testigo. Sí. Sí. La devoción trae testigos. Y eso muestra que estás en los medios los medios del perdón. Es diferente de tratar de realizar un proyecto en el mundo. En el mundo puedes decir si quiero construir una casa, ¿dónde voy a obtener los materiales? ¿Dónde van a ir los obreros? ¿Dónde voy a tener la tierra? Es todo en piezas y partes. Y requiere esfuerzo para ver si puedes traer todas las partes juntas. Pero los milagros no son así. Cuando te alineas con Jesús y dices por favor haz milagros atrás de mí. Eso viene con una sensación de no tener esfuerzo y tranquilidad. Es la relajación que Francis estaba hablando. Simplemente debemos relajarnos y confiar. y dejar que se nos dé. Y podemos reconocerlo a través de su ligereza y su simplicidad. Y no vas a saber cómo tu vida se va a ver en forma. Pero no necesitas saber. Tú sabes cómo se siente cuando tu corazón se abre. y eso es suficiente. Eso es muy convincente. Atraviesas los días diciendo gracias, 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 gracias. porque sientes la gratitud. Todo se te ha dado. Para mí fue importante experimentar la divina providencia. escucho acá, buen provecho. Sí, pero es esa sensación de que el amor se ocupa. El amor es el que provee. Lo que necesites para tu función va a venir fácilmente. y no necesitas preocuparte del cómo. Esa es la pregunta principal que recibo cuando voy alrededor del mundo. Me dicen, ¿cómo? Y yo digo, el Espíritu Santo es el cómo. Todo viene y se junta del Espíritu Santo. Simplemente al escuchar y seguir al Espíritu Santo, el cómo se te ha dado. Pero la gente piensa que el cómo tiene que venir primero. Y luego la acción viene segundo. Pero los medios y el final están juntos. Cuando estás en la alegría de los medios del milagro, puedes sentir el final en tu corazón. No es en el futuro. No es en el futuro. Está aquí y ahora. Ok, otra noche de film. ¿Tienes más preguntas o comentarios antes de dormir? Oh, uno, dos, tres. Entonces, ha sido como estar en la cima de la pared que estaba hablando ayer que no sabes en qué manera vas a caer, pero sabes que quieres caer hacia este lado. ¿Quieres todo decir? Ok. Entonces, es como estar en una madera y no sabes si te vas a caer en la pared y no sabes si te vas a caer de un lado o del otro. Pero quererte caer hacia un lado, ¿no? Ah, significa nada. Esto es una ilusión ¿cuál es el punto? ¿Qué decir nada, nada? Y nos lleva a preguntarnos a dónde nos lleva esto. y ahora escuchándote a ti o desde ayer hasta ahora. Yo sé que tengo que tomar una decisión que ya hice pero me da miedo. Y tú dices que primero queremos preguntar el cómo primero queremos preguntar el cómo y creo que es el ego creo que es el ego tratando de ver quiero ver el cómo a ver si me convence si no vas a pedir demasiado de mí. Entonces, eso es una cosa y cuál es el miedo al cual tienes que atravesar para poder caminar a través de las nubes. Y mientras escuchaba tu pregunta Andrea yo estaba diciendo ok, ella está bien no hay nada aquí pero yo sé la recompensa que vas a obtener no puedo verla y no sé lo que es en un nivel de la forma. pero puedo sentirla puedo sentir el amor y yo no sé si es la revelación o un pequeño destello de lo que está esperando por mí. Es como el ejercicio es como el ejercicio no sabes dónde vas simplemente confías y sabes que vas a ir a este lugar hermoso campo o lo que sea que sea cuál es amor ese es mi comentario y que vale hacer el trabajo que da miedo porque no sabes lo que va a venir en tu camino y el ego también te dice que vas a perder muchas cosas y relaciones incluso mi hermana o no sé pero es miedo de perder cosas ese es mi comentario cuando estabas hablando Jesús me dio la película de mañana y yo dije gracias Marcos sí, esa es una buena película sería la película perfecta eso ayuda sí estábamos haciendo la danza y entonces Jesús dice oh, por favor aquí está el película de mañana de mañana gracias buenas noches buenas noches un comentario respecto a la película en donde vi yo sé que no significa nada pero como que sentí que hace mucho sacrificio por estar en amor puedes estar en Las Vegas en Hollywood en México en la playa en la montaña en la montaña y tienes la oportunidad en ese instante de estar trabajando en tu mente estar bendiciendo y estar en amor lo que pregunta Andrea y nos preguntamos todos si no significa nada para que estamos aquí pero es algo muy bonito que mientras está esta ilusión poder bendecir a tu hermano que está al lado poder recibir un abrazo una mirada de amor que te llena el espíritu de saber que estamos aquí para ese instante santo de poder ver a tu hermano y poder bendecirlo y darle amor y paz y darle las gracias por existir puede ser que estés en la montaña que estés en un convento que estés en la iglesia que estés en la playa y tenemos esa oportunidad todos los días a cada momento de poder estar en amor y gratitud esta parte de sacrificio creo que todos nosotros estamos aquí sin un sacrificio disfrutando comida disfrutando descanso disfrutándonos a nosotros en presencia platicarnos nuestras vidas nuestras familias cómo estamos cómo llegamos y yo creo que tenemos a un lado en cualquier instante el amor y la gratitud gracias 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 something that I really liked about the movie a moment that really touched me was when they said goodbye to each other by the end because to me like a sense of devotion is to be true to yourself too and it was a moment of respect and just like acknowledgement and not only of the other but the real love that they feel for each other and just like I recognize your path and I see you for who you are and I love you still and forever for whatever I really love that me gustó mucho me tocó mucho esa escena en la que ellos dos se despiden y reconocen el amor que se tienen uno al otro y se respetan y reconocen el camino de cada uno fue como un momento de puro amor y para mí eso es como un símbolo también de devoción de ser honesto y respetarte a ti mismo seguirte a ti mismo a tu corazón me gustó eso mucho and then I wanted just to share briefly and it's related to what Marcos was saying and like three months ago in September I was very depressed a complete mess you know and at one point I was swimming in the ocean with my mother and my mom was like I don't understand what is going on what is going on with you you suffer so much I see you so depressed I don't know what you're doing you only pray to the Holy Spirit you only help for the Spirit to solve your life and she was like I really don't understand and she was I really realized that it was just my ego and my thoughts being reflected so instead of taking it personal but I also didn't want to just hear it again and again because it was not the first time I really had to stop her and tell her okay mom so I have only one choice and I have made up my mind I already chose and in your case in this situation you have two choices either you stay aside and you don't bother me and don't become an obstacle or you can walk with me and even cheer me up if that's what you feel but you're not going to be on my way this is it she was like completely shocked she was like I don't understand and I actually don't support you but I respect you so that's it and it was actually very difficult for me because my mother is the being that I love the most and I really felt I had to speak my truth and set up a limit so that I could stop hearing this through her that it was so difficult and the beautiful part of the story is that three months later she started studying the course and I never imagined that so the paths of the Lord are inscrutable so you never know what's going to happen so la historia muy breve es que un poco relacionada con lo que decía Marcos hace tres meses estaba yo pues en una situación muy terrible y mi mamá me decía no entiendo no busco esa ayuda porque estás así sufres tanto no puede ser solo le rezas al Espíritu Santo no o sea sufriendo sin libertad la marca total y me dice yo no entiendo y le dije mira mamá llegó un punto en que me di cuenta que estaba simplemente reflejando mis pensamientos no es personal conmigo está simplemente haciendo su labor de mostrarme lo que yo pienso muy en el inconsciente entonces le dije bueno mamá tienes mira dos opciones yo ya tomé mi decisión yo sé perfectamente cuál es mi opción y mi decisión que es el cielo y Dios y le dije tú tienes aquí en esta situación dos opciones o simplemente no me estorbas y no eres un obstáculo para mi camino o caminas a mi lado y si quieres incluso me puedes echar porras que ya sería así el plus ¿verdad? y le dije ya esas son las dos sopas que te doy y fue muy difícil para mí decirme porque mi mamá es el ser que yo más amo en el mundo en la tierra la admiro y la adoro pero llegué a un punto en que dije tengo que hacer esto o sea ya esto no puede continuar porque no era la primera vez que sucedía entonces me dijo bueno pues la verdad es que no te entiendo no te apoyo pero te respeto y pues fue duro para mí recibir esas palabras pero bueno pues ella habló su verdad y yo hablé la mía está bien así nos respetamos y el punto es que siguiente viñeta siguiente escena tres meses después ella acaba de empezar el curso entonces pues es totalmente inesperado y no se sabe así que pues bueno there's it beautiful no people pleasing that's very good very good story you know I love the I love the way you say nada I mean I just I laugh a lot but it's not that there is nothing of nothing I think there's only one mind and any effort any tiny little thing or big thing I can do cualquier cosa chica o grande it's not for me it's for many we don't know who in Spanish you say un, dos, tres for me and for all my friends you know it's not about little eye not about that no it's acerca eso no it's acerca de la cruz it's muy importante she's very strong for me no acerca de Jesús on the cruz sino la cruz itself you know the vertical line is the divine coming into into this realm and nada 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 es la parte horizontal ¿puedo ir al doctor en Mexico City? ¿puedo ir al doctor? ¿qué es el F? I mean es irrelevante no es un problema you know if he says cut 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 I say bye 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 you can just go like this this is the nada 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 todo todo yo este quería hacer un comentario estábamos revistando y del ejercicio 20 al 95 6 veces viene la palabra disciplina oh she was going through the lessons and from the 20 to the 95 there is how many times? ¿cuántas veces? 6 veces 6 times it names the word discipline y voy a leer la última has visto cuán grande es tu falta de disciplina mental y la necesidad que tienes de entrenar a tu mente es necesario que reconozcas esto pues ciertamente es un obstáculo para tu progreso porque ciertamente es un obstáculo para tu progreso y también quería hacer otro comentario no te salgas de la puerta hasta 6 disciplinas 6 disciplinas si bien sabemos que Jesús no hace concesiones él dice o es todo o es nada ahí no hay medias y sabemos y sabemos que el nada no es más que muerte si queremos la vida eterna pues tenemos el todo ese era mi comentario eso es un buen comentario para finalizar el Espíritu Santo siempre tiene la última palabra ok tengan una hermosa noche y un buen descanso gracias gracias gracias